Y pum, como me gusta el pum El lindo es el pum La que ya va a hacer pum Y ahora es punz en medir Jimmy el cachondo, por su culpa somos el hazmerreín De todas las agencias de información Es necesario actuar de inmediato Super La sabía, tanta prisa y a la que ven a decir Pero como va a hundir la tía Esos son cosas que se dicen con el calentón Pero que no, que no, que no lo va a hacer Además eso es imposible, super Tendría que venir con su helicóptero Soltar una bomba de carga hueca O dos Que le diera tiempo a escapar Exactamente Y todo eso es muy difícil que coincida en el tiempo Oye, muy difícil, muy difícil ¡Los mato, los mato! ¡No, los mato, los mato, los mato! ¡Bum, los mato! Amén.